Cuando te vi aparecer Y yo aún no sabía Que hasta ahora estaría Averiguando tu vida Cuando te vi aparecer Con la espada en la mochila Era la primera vez en el año Que ya se sentía calor Pero ahora no vale la pena Gastar toda mi vela Ya no quiero ocupar el tiempo En competir en este universo Esta cordillera Quiero que tu espada me atravieses Solamente a mí Cuando me luchas en el al centro de mí Me encuentras la voluntad Acabas Cuando te vi aparecer Y yo aún no sabía Que tú estabas empezando A otra vez tú respondías Ahora decidí Me retiro de esta batalla Enfundo a mi espada Aguanto la vaga Profundo respiro Me entrego a la ley De existir Pero ahora no vale la pena Pero ahora no vale la pena Gastar toda mi vela Ya no quiero ocupar el tiempo En competir en este universo Esta cordillera Quiero que tu espada me atravieses Solamente a mí Solamente a mí Al centro de mí Solamente a mí La vida nueva que cambia Al centro de mí Solamente a mí Que el libro me avís Al centro de mí A ver ¿A qué vienes tú? Si dijiste que no Si tú sabes que no Que no se puede No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero quiero que tu espada Me atravieses Solamente a mí Cuando la noche entera Al centro de mí En los muros Muchas villan Y a las estrellas Millando Solamente a mí En la estrella Quiero que mandas No, 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 no En la estrella Millando Al centro de mí En la estrella Y a mí Acabas No, 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 no